Alex Casademunt acaba el año más tranquilo que hace meses. El cantante, que tuvo una brutal pelea con una ex amiga especial con derecho a roce, acababa en los juzgados. Ahora parece que poco a poco se van calmando las aguas. Aunque aún está a la espera de que se solucione, Alex no mantiene ningún contacto con Lucía, esta ex pretendienta de Mujeres y Hombres y Viceversa. Puntualicemos, no es mi ex, nunca lo ha sido. Bueno, era un ex amiga con derecho a roce. Sí, algo así. Y nada, eso sigue todo en proceso y ya muy prontito ya tendremos las noticias, no os preocupéis. Nada, nada, nada. De momento todo, cada uno por su lado y cuando tenga que ser, será y poco más. Aunque ahora no tiene el corazón ocupado, su amigo Mario Casas sí. Tras la sorprendente ruptura tras cuatro años de noviazgo con María Valverde, Mario Casas ha rehecho su vida junto a Berta Vázquez. Mario y María, yo los quiero mucho a los dos, pero bueno, si no funcionan las cosas, pues hay que abandonar el barco, es así. ¿Le das el gusto bueno a su nueva chica? Yo la he visto, yo no sé si, pero yo la veo muy bien, lo veo mejor a él, lo veo mejor a él. De momento, Alex Casademunt tiene nuevos proyectos musicales para el 2015 y continuará sobre los escenarios si el público se lo permite.